Y la primera se baila con la mano, y la primera se baila con la mano en 3, 2, 1, en vez Yo te rapeo directo y sin detalle, pa' que veas cual es el representante de este valle No puedes conmigo el de la Salle, que se siente tener que pedir dinero a tus padres pa' salir a la calle Eres un tarado, si no sabías de aquí hasta se encuentra trabajo Pero sabes que, pasen de verdad, empezó a rapear el sujeto y un parlante salió de chat Eh mi hermano no le clavas en el beat, que es lo que pasa camarada tu no tienes free En este momento hoy infeliz, pregunto a la gente de la Ofelia que se siente ser representado por este wannabe Sabes que se siente en el parlante, pues todos dicen que se siente extraordinario Sabes porque te lo digo a diario, porque hasta represento tu plaza en un escenario Ey, yo te mato directo para la tumba, no puedes conmigo camarada, yo te meto el pumba Que es lo que pasa, oye pumba, que se siente a la gente que lo represente un mumpa lumpa Un mumpa lumpa, te lo digo otra vez mientras soy constante, porque rapeo en el parlante Mientras te lo digo pana de tumbaco, creo solo represente el rato Ey, es más de lo mismo, no puedes conmigo rapeando, tú solo tienes ecocentrismo Que es lo que pasa en el abismo, que se siente al verme y sentir un poco de nerviosismo No siento nervios, te lo digo de verdad, o en este momento sabes que este sea compleja No siento nerviosismo, te lo digo, oye pendeja, si quieres el disparo va entre ceja y ceja De ceja y ceja, pero porquería, no puedes conmigo, yo te mato en la melodía Ven, caminemos hasta el Santa María, que allá encuentro mejores joyas, no esta bisutería Bisutería, me lo dice de verdad, o en este momento de esta porquería Que vi una joya grande, una joya que valdría, pero solo encontré la joya de la bahía La joya de la bahía, no mejor del Arenal, pa' que veas cabrón que esto si es fenomenal Además hermano, no hay las cruces, que se siente que llegas a mi valle y te roban en los buses Donde me han robado, dime donde me han robado, es más, yo te gano en tu vocablo Solo con populismo te lo digo hermano, porque solo con populismo tu a mi me has ganado Pero si te estoy diciendo la verdad pendejo, no puedes conmigo, por favor mírate al espejo Que es lo que pasa en el corte, y todos aplaudan en que acaba de pasar tu medio de transporte Me lo dice hermano, en este momento mira pana queda claro Pero viene en el visaje, yo me voy de eso y tu dango dame un dólar para mi pasaje No, yo no te pido para el pasaje, mejor te pido oye camarada, presta pa'l visaje Y si no tienes hermano chiquitito, si no tienes ese dólar te pongo de cabeza y bolsillito No, 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 que se lo dicen en una violencia Que se supe, se roba